Enloquecer Enloquecer Con las melodías esas Con las melodías esas Puedo estar, pero no olvidar Tu chancho y yo Es un lío Es un lío Es un lío Es un lío Enriquecer Enriquecer Al dueño de la empresa esa Al dueño de la empresa esa Puedo pactar Pero no olvidar Tu chancho y yo Es un lío Es un lío Es un lío Es un lío Entorpecer 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 Tus manos estorbosas esas Tus manos estorbosas esas Tus manos estorbosas esas Tus manos es Tus manos Tus manos que él